Música Con los equipos en la cancha Surmedios No abandona y está con ustedes junto a Huracán Las Heras que en esta ocasión recibía al Atlético Palmira Sobre el comienzo del partido Paul Martín ponía en peligro al equipo jarillero Luego de casi un penal Adrián Benito es quien prueba desde media distancia sin inquietar a Videla Comenzaban los aplausos desde las tribunas Es que Huracán salió a ganar el partido y Palmira por su parte no le encontraba a la vuelta al partido y llegaba con jugadas de poco peligro El partido no era demasiado entretenido pero había llegadas a los arcos Un poco más era obviamente el local Huracán Las Heras aunque vio peligrada su valla por un par de errores más que por méritos propios del equipo jarillero Palmira agazapado esperaba alguna pelota de contragolpe que pudiera darle la apertura del marcador Pero a los 39 minutos Axel Mayer abría el partido por medio de un tiro de esquina bien ejecutado y que encontró sin marca al hombre del globito Con esto los de Vázquez se ponían arriba en el marcador y abrían el tanteador en la tarde del general San Martín A partir de acá el partido tomaba otra forma porque Huracán jugaba con la tranquilidad de ir ganando sabiendo además que Montecaseros no podía con San Martín Este empate los dejaba solo al globito en la punta de la tabla El segundo tiempo arrancó con un susto para Garro pero que pudo resolver A los 9 minutos el Chimi Navarro tras un centro de Olmedo ponía las cosas 2 a 0 Palmira veía frustrados sus intentos ante lo que se veía venir como una avalancha del globo con su gente que alentaba sin parar Tremendo el gol de Navarro Huracán era el dueño de la pelota y estaba más cerca de marcar el tercero que de poder descontar Palmira ya que en cada ataque todos los plateístas se ponían de pie porque venía, venía el gol y hasta que llegó en un soberbio tiro libre de Fernando Cámara la pelota pegó en el palo y en Golazo Fue un golazo Fernando Cámara marcando el 3 a 0 en este partido ya liquidado a los 26 minutos del segundo tiempo Y quedaba más porque con una buena maniobra de Navarro también tras una pelota cedida por Fernando Cámara a los 35 minutos Juan Pablo Surasi marcaría el resultado final Era el 4 a 0 En la cabeza de Navarro estuvo el quinto y en un par de ocasiones más también Huracán pudo haber aumentado la diferencia Palmira verdaderamente a esta altura del partido hacía aguas por todos lados y estaba rogando que el partido se termine Luego de dos o tres jugadas de mediano peligro el árbitro del partido el señor Mostacchio marcó el final Fue 4 a 0 Un gran partido de Huracán que lo pone en la punta de la tabla del campeonato Y vos lo viste como siempre por Sur Medios ¡Gracias! Aplausos 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 ¡Gracias!